Viendo un poquito tu Facebook y todo, vemos, vas a estar en la jaula de la loca. Yo, no, qué grande, Franco, qué impresionante cómo fue esto de también poder estar en una obra de Muscari. Porque bueno, talento tras talento, de talento más allá, por supuesto, de todo el potencial que vos tenés. Me imagino que en ese lugar deben querer estar muchas personas que se dedican a lo mismo de todo el país, ¿no? Mirá, fue impresionante. Que te toque a vos, tú. Cuando me mandé mis datos y nos hicieron la selección, bueno, que éramos un montón y quedamos 29 preseleccionados, nada más, 29. Y yo dije, wow, yo no lo podía creer, imagínate los nervios. Aparte, yo dije, bueno, era como uno de los primeros castings, viste, que no siempre queda así, qué sé yo. Bueno, quedé preseleccionado, dije, buenísimo. Me presenté y la pasé bárbaro, me trataron de 10. La verdad que Muscari es un grande y tener la experiencia de trabajar con él es buenísimo. Y además de eso, los grandes yo creo que son humildes, por eso se destacan y son grandes. Entonces, la humildad que tiene y tan humano y todo, estoy re contento, ¿qué te parece? Bueno, entonces, claro, se te viene todo eso, de que todavía no lo puedo creer. Es como si estuvieran metidos en una batidora y está todo dando bueno. Porque vos lo contás y todavía, entonces estoy feliz, viste, voy a conocer, va a estar en la obra, va a estar Federico Bal, va a estar, bueno, mucha gente reconocida también que es genial trabajar, porque aprendés mucho, yo estoy aprendiendo. ¿Cuándo empieza la obra? ¿Desde cuándo, en dónde se va a estrenar? ¿Cuántas horas ya tienen previstas? Mirá, las obras van a ser 47 funciones en Buenos Aires, se estrenan el 18 de julio, y después sí para trabajar en la parte de verano, que todavía eso no se habló, pero sí se mencionó. Claro, lógico. Está bueno, así que bueno. ¿Viste si salen de gira y vienen a Río Cuarto? ¿Tu mamá? Y mi mamá va a ser la primera, que está en primera fila, con banderas y pancartas, como me apoya, mi familia me apoya mucho. Qué bueno. Así que estoy feliz. Qué bueno, por eso también has llegado hasta donde has llegado. Es que te da mucha fuerza, viste, tener una madre que, haberle dicho en diciembre, no, dejo psicología en tercer año, me voy, me quiero a Buenos Aires, yo, sí, por más que no quede ninguna. Tengo una madre de oro, una leona. Claro, y claro. O sea, estaba acostumbrada igual, pero no es lo mismo tenerte acá en la casa que ahora estás. Claro, el hijo más chico encima. Así que bueno, ella me apoya, mis hermanos, que los adoro, me apoyan, mi abuela, mi tía, toda. Allá en Buenos Aires vivo con una de mis hermanas, con mis sobrinos, que me soportan todos los días porque tengo una personalidad particular. Y se me dio todo, viste, cuando se te da todo. Y vos decís, bueno, me pierdo cosas acá por estar allá, de estar en contacto con mi familia, mis amigos, si habían empezado de cero. Pero bueno, perdí también amigos por tomar esta decisión de querer irme, que por ahí no entendían. Pero forma parte también de la vida y forma parte de los cambios. Y yo digo, si no... También hay gente nueva que se va renovando, pero es la vida misma. Tal cual. Y si no me arriesgo a los 21 años, ¿cuándo me voy a arriesgar, viste? Así que bueno, estoy chocho. Y los que se animen, o sea, los que quieran ir, que se animen. Tengo una amiga justo que se quiere ir y le digo, andá. Andá porque tiene mi misma edad y tiene, pero es una genia. Entonces le digo, andá y arriesgate, porque de eso se trata, viste. Sí, como dicen todos, Dios vive en todas partes, pero atiende y su oficina está en Buenos Aires. Y contame, ¿qué rol te va a tocar dentro de la obra? ¿Qué papel haces? Mirá, para lo que yo me presenté, fue para el personaje de Jenny. Porque lo que hace Muscari es una adaptación a la obra, digamos, francesa, viste, que es una de francesa. Entonces hace como una adaptación a su manera, viste, muy particular. Con humor, con todo humor, hay bailarines ahí, pero bueno, de todo. Es muy completo, es tipo como un musical, pero va a ser muy lindo y muy entretenido. O sea, que de Río Cuarto que pasaste la calle Corrientes, así más o menos. Y bueno, algo así, ¿no? Vamos a trabajar en La Plata también, en La Plata, en la sala Armando y Cépulo. Qué hermosa que es La Plata. Cuando fui, fui genial. Y el teatro, y ahí el lugar donde vamos a estar, genial. Y la gente de Buenos Aires tiene como otra cultura, es el teatro, que gracias a Dios la gente de Río Cuarto está de a poquito avanzando en eso también, ¿no? Porque antes nos íbamos mucho a Buenos Aires a ver obras, hoy por hoy, gracias a Dios, bajan muchas. Pero bueno, eso de a poco también es como que va habiendo otra cultura con respecto a la aceptación de las diferentes expresiones, ¿no? Ahora, contame dos tips primero. ¿Cómo hacen para mantenerse arriba de esas plataformas gigantes en las que se suben? Mira, el transformismo fue como práctica, ¿viste? Que lleva un tiempo porque, como decía yo, un actor lo que intenta es encarnarse en el papel de otra persona y ponerse en la piel de otra persona. Pero acá era, no solamente de otra persona, sino de otro género, ¿no? El género opuesto y ponerse en papel en el escenario con los tacos y el maquillaje y todo lo que implica es mágico porque lleva un tiempo, ¿viste? Para lograr hacerlo. Y aparte, más allá de eso, es muy profundo porque empezás a entender muchas cosas también de la mujer y a valorar. Como hombre empezás a valorar, ¿viste? Todo lo que una mujer tiene. ¿Viste ese dicho de que para entender al otro hay que estar en sus zapatos? Bueno, ponerse esos zapatos y fue en Mar del Plata. Los tres meses, de lunes a lunes, trabajar y andar con esos tacos todos los días. Llegaba un momento que vos decías, no, ¿cuánto me falta? ¿Viste que vas tachando los días que te faltan? Pero no era porque, la estaba pasando bárbaro, pero era porque te cuesta, ¿viste? Está bueno, está bueno. Fuerte, gracias por estar en el programa y de verdad que sigan estos éxitos. Bueno, esta mer que se siga multiplicando. Muchas gracias, gracias por la buena onda de siempre y ojalá que se me cumplan los deseos como a vos también, que se cumplan todos. Y ojalá que a todos se nos cumpla, todo lo que queremos proponernos y lo logramos y queremos hacerlo, con toda la fuerza se puede.